un mundo maya los saluda gente como están aquí seguimos con la carrera nirvano como director técnico actualmente el guadalajara y están estos jugadores de las fuerzas básicas que nirvano ascendió al primer equipo y que debutan en este capítulo están viendo el calendario se viene en este capítulo el debut en copa latina en el que clasificamos pues automáticamente jugamos y jugaba un hermano con línea de 5 ante tigres porque pues sabemos de un buen equipo que es tigres y es mi hermano decidió ser un tanto precavido con el 5 pero mira 25 valió madre el minuto 12 porque tigres mojo 1 a 0 el marcador seguía insistiendo en el cuadro de región montano y bien el señor rodríguez y de milagros no nos clavaban en el segundo sobre la obra del primer tiempo bonito contragolpe el que armamos vean aquí a pulido forcejeando y todo la pasa para jesús molina y adentro el partido se empataba y la línea de 5 pues aparentemente le estaba funcionando a nirvano esa formación un tanto ratonera segundo tiempo y vamos al ataque vean esta jugada que termina en gol señores alan pulido si no me equivoco es quien terminó metiendo el 2 a 1 y ahí estaba festejando como loco claro que sí le están mirando tigres minuto 86 y los quienes los tigres el rebote que de ahí la centro y solo el defensa perdido ahí empate a 2 el chapo sánchez continúa con un buen desempeño que tan conforme estás con su actuación el día estoy muy contento con con su desempeño y ojalá ojalá siga así porque le va a venir muy bien al equipo con qué sensación te quedas después de que tigres sacó el empate en los últimos minutos necesitamos estar concentrados los 90 minutos no en los últimos minutos nos desconcentramos y pasó lo que pasó tigres nos empato y estoy muy molesto fue un partido entretenido sobre todo para los aficionados qué opinas del partido bueno empatar nunca es el resultado que uno quiere sacar pero bueno creo que fue el resultado justo bueno ahí están las declaraciones de nirvano después del partido contra tigres y mira nomás íbamos contra el líder y el líder es el americano vaya partido qué nos tocaba enfrentar y nirvano le gustó la línea de 5 le gustó que jugó contra tigres y decidió usarla para este partido para el clásico nacional américa se iba con todo al ataque vean cómo nos mareaban con los pases y bien toño rodríguez en el fondo la verdad nos habían vueltos locos detrás de la pelota seguía insistiendo el cuadro azul crema y al 23 clavaban el 1 a 0 segundo tiempo la verdad chiva le estaba haciendo mucho trabajo atacar ya vamos adelante de que estoy hablando seguía insistiendo el américa y seguía una vez más el américa por cierto no han actualizado el estadio azteca no fueron los pelos de neymar porque eso sí los actualizan cada rato ya 2 a 0 íbamos perdiendo ya lamentablemente movíamos se lo damos al chapo sánchez el chapo sánchez sintió maradona y terminó en golas a jugar 2 a 1 nos metíamos al partido ese tenía que ser el envión anímico para tratar de empatar esto no podíamos perder coño es el acérrimo rival de la américa esto estaba 2 a 1 un gol de quien menos me lo esperaba el chapo sánchez todos tirados al frente pero américa sigue siendo peligroso aquí va nada más como el defensa no sabe ni qué hacer y terminó esto 3 a 1 sí señores el gol de chapo sánchez fue el único tiro que hicimos en todo el partido en todo el partido solo tiramos una vez ante todo quiero agradecerle por tomarse el tiempo para hablar con nosotros Briseo hoy no tuvo un buen partido seguir haciendo titular bueno él es un gran jugador pero joder también es humano todos tenemos altibajos en la vida esta derrota contra américa que tanto afectará a la plantilla sí es difícil perder el clásico pero tenemos mucha confianza en que vamos a salir adelante porque somos un equipo muy fuerte seguramente esperabas meterse en el partido después de ese gol de sánchez pero el gol del américa los últimos minutos fue un golpe anímico duro no el americano superó en todos los aspectos fue mejor así que debemos dar la vuelta a esto y había que darle la vuelta a esto ya cambió la formación a la predeterminada que era 4-3-3 había que darle la vuelta a esto en el partido contra san luis y lo iniciamos muy bien con un zurdazo de la chofi lópez 1-0 en cuanto inició el partido nos íbamos al frente en el marcador aquí están viendo amarilla para irán mier tiro de esquina para el cuadro potosino la dejó ahí toño pues empató el partido al minuto 10 minuto 23 minuto 24 y vamos con todo el ataque el cone brizuela en la pulida como forcejea saque el tiro que lo viene el arquero rival contiene esa pelota minuto 33 gran pase de Viter Vidal Pando para el cone brizuela que es muy rápido solo solo típico la pasa que va cerrando que era pulido 2-1 ya en los minutos finales del primer tiempo es Alexis Vega una jugada parecida a la anterior y otra vez pulido 3-1 señores el partido quedó 4-1 pero olvidé grabar el cuarto gol una disculpa y por tomarse el tiempo Alan Pulido metió dos goles hoy consideras tú que es el héroe del partido? bueno Pulido destacó hoy con los dos goles pero en general el equipo jugó muy bien y quiero felicitar a los muchachos estoy muy contento todos nosotros esperábamos un partido más complicado ustedes también? es que si fue un partido parejo los dos equipos peleamos uno pero el marcador es algo engañoso la verdad que tan conforme estás con el rendimiento de tu equipo? vale creo que hemos jugado bien pero podemos mejorar todavía falta mucho para llegar a al nivel que queremos estar bueno aquí cambiamos la formación y a todo el equipo porque tenemos que tenemos copa latina si no me equivoco es el siguiente partido aquí jugamos con suplentes uno de los novatos Correa era titular como media punta y otro iba como suplente nos vamos al segundo tiempo porque el primer tiempo no hubo nada interesante Oribea pone este centro el chino Huerta César Huerta que este jugador es canterano de la vida real metiendo el 1-0 tiro de esquina que tenemos ya sobre la hora sale lesionado a Peralta pero no fue nada de cuidado y Osvaldo Lenis con un buen cabezazo ponía el 2-0 por cierto lo poco que ha metido César Huerta ha respondido eh este chavo que es el futuro del equipo en la vida real estamos ante el inicio de la copa latina cree que el equipo arrancará con una victoria si este partido lo llevamos esperando desde hace mucho tiempo y estamos listos para afrontarlo lograron definir el partido de los primeros 45 minutos pero en el segundo tiempo el equipo no pudo hacer nada no lo sé yo solo estoy preocupado por sacar al equipo adelante no me interesa la motivación del rival el chapo sánchez continúa con un buen desempeño que tan conforme está con su confío confío 100% y que daremos nuestro mejor esfuerzo y saldremos adelante y ahora sí señores estábamos listos para el debut en copa latina no sé cómo lo hicimos para clasificar simplemente el juego nos clasificó a copa latina jugamos contra universidad concepción el primer partido en el estadio acro en el partido de grupos la primera jugada la primera jugada vean a Dieter Villalpando con un poco de suerte poste y adentro minuto 3 ya le vamos ganando 1 a 0 y seguíamos insistiendo la verdad este fue uno de los mejores partidos en la era nirvano remate que saca muy bien el arquero esta nirvano dice ay no puede ser casi era un golazo viene brizuela por la banda derecha tocamos para lópez se la dan a lexis vega y adentro 2 acera un dominio absoluto que teníamos aburrido concepción el segundo tiempo la verdad estuvo parejo y aburrido nos tenemos que ir hasta el 89 donde ojo que nos clavaron el gol de los de concepción pero afortunadamente el partido quedó 2 a 1 y aquí están las declaraciones de este señor el chapo sánchez continúa con un buen desempeño que tan conforme estas con su actuación el día de hoy tiene que seguir así con esas buenas actuaciones no perder el piso y estoy seguro de que llegará lejos en el fútbol ganaron pero el equipo rival los metió en aprietos metiendo ese gol en los últimos minutos que piensas hacer? si bueno al final metieron gol y eso significa que hay que estar concentrado en los 90 minutos nos vamos al último partido de este capítulo recibíamos en liga y a seguir esta buena racha contra los Xolos de Tijuana y arrancaba con todo el cuadro fronterizo y de milagro nos salvamos por cierto Nirvano se cansó de los errores de Toño y decidió dar la titularidad aquí en adelante a bueno golazo de Jesús Bolina le decidió dar la titularidad a Gudiño bueno esto lo íbamos ganando 1 a 0 al equipo de Tijuana un buen equipo de creo que está en media tabla si no me equivoco en esta en esta liga viene aquí Alexis Vega y que creen señores penalti el primer penalti que nos marcan en este modo carrera y le iba a patear full y gol señores aquí no hay brinquito así que lo va a tener que patear normal lo patea y adentro 2 a 0 y así quedó el partido amigos nos vamos a lo que opinó Nirvano sobre esta victoria y la buena racha eh se armó al final de este capítulo en el papel era un partido muy parejo contra Tijuana dudaste en algún momento de que lo podías ganar siempre supe que ganaríamos la pregunta era por cuánto lograron definir el partido de los primeros 45 minutos pero en el segundo tiempo el equipo no pudo hacer nada que opinas al respecto bueno la segunda mitad no fue como queríamos pero lo importante es que sacamos el triunfo y creo que no lo merecíamos Silva fue uno de los mejores jugadores de Tijuana que tan difícil fue pasar la línea defensiva de Yolos bueno no fue fácil Tijuana es un gran equipo y Silva un gran jugador así que fue un partido muy duro gracias de nuevo bueno ahí está lo que se nos viene para el siguiente capítulo porque grabo todas las entrevistas porque creo que es lo que mola y a mi la verdad si me está gustando mucho este año en el modo carrera es por eso que dejo todas las ruedas de prensa también este y es que la verdad me están gustando la verdad las ruedas de prensa lo que opina afecta a los jugadores el rendimiento si es una crítica a un comentario negativo pues les afecta la moral y así es más difícil como es en la vida real vale me está gustando mucho bueno también hacer las voces de nuevo de Nirvana y bueno para las voces de los periodistas pues descargué una aplicación de voces para no soy actor de doblaje coño para andar haciendo cientos de voces y la verdad me está gustando y espero que a ustedes también les esté gustando esta serie esta serie que empezamos en Guadalajara inicia la carrera de Nirvana como entrenador aquí inició su carrera de jugador y bueno pues a ganarnos un hombre acá en este lado del continente acá en este lado del mundo perdón y después dar el salto a Europa amigos gracias por todo el apoyo que le da en el canal de verdad se los agradezco de todo corazón y nos vemos en el siguiente capítulo manda mandale tus preguntas a Nirvana si quieres que te responda en el siguiente capítulo hasta luego hasta luego